En un lugar muy lejano había un jardín escondido donde volaban unas maripompas preciosas de muchos colores. Por allí pasaba a menudo un niño al que le gustaba cazar maripompas y jugar con ellas. Había algunas maripompas que tomaban formas geométricas increíbles. En un lugar muy lejano. Otras eran muy presumidas y hasta vestían callares de perla. Música En el jardín de las maripompas crecían flores preciosas. Música 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 A veces el niño veía dos maripompas. Una mamá y otra papá bailando juntos sobre dos flores. Música Música Y se fueron a vivir a una linda cascada. Abrieron una ventana y desde aquí veían las maravillas que le rodeaban. Música 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 Dibujaron una flor preciosa. Música Quedaban vueltas y vueltas. Música 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 Las dos maripompas estaban enamoradas y formaron un lindo corazón. Música 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 De los huevecillos salieron gusanitos. Música Que con el tiempo crecían y crecían. Música 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 Espero que os haya gustado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.